El mundo está pendiente de uno de los acontecimientos más importantes de finales de siglo, la devolución de Hong Kong al gobierno chino, tras haber sido durante siglo y medio una colonia británica. En las calles de Hong Kong se ha desencadenado una guerra entre los criminales que controlan la ciudad y los terroristas que amenazan al mundo. Un hombre se encuentra en medio de ambos y necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. ¿Es una poli? ¿No me dijiste que era poli? ¡Vamos! Eres una espía, ¿eh? ¡Trabajamos para el gobierno! ¡Somos de la CIA! No es una pila, es lo último en dispositivos explosivos. Podrían conseguir lo que quisieran. Colocarán esas bombas en despertadores, equipos de música, incluso en juguetes. Y en cuanto salga esta mercancía, muchos inocentes correrán un grave peligro. ¿Sabes lo que has hecho? Esto es algo entre vosotros dos, así que apúntale a él. ¡Quisiera morir a solas! ¡Me mentiste! ¡He accionado el detonador! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Adiós, mundo cruel? Cambia de repertorio, Harry. Eres patético. Jean-Claude Van Damme. En el ojo del huracán.